Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les trae un video muy interesante porque aprenderemos cómo podemos usar nuestro Android sin necesidad de tocarlo. Si así como lo escuchas, si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comenzamos con este video. Este video es una parte de la serie de videos que estoy tratando de implementar en el canal, en el cual no les estoy quitando videos para iOS o algo específico para iPhone, sino les estoy trayendo este video agregado para aquellos usuarios que tengan dispositivos con Android. De tomas aquí en la letra I, déjame saber en esa encuesta si te está gustando esta nueva sección para Android o si prefieres que continuemos como estábamos anteriormente. Una vez que les comenté esto, vamos a comenzar. Al final del video les dejo el nombre de esta aplicación para que la puedan instalar, solamente es muy importante que sigan todos los pasos que les voy a explicar a continuación. Así que vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos es acceder a esta aplicación. Cuando nosotros accedemos nos va a decir que necesita un permiso para mostrar el contenido. Le vamos a dar aquí en la opción de continuar. En automático nos va a lanzar esta configuración del sistema que dice que le otorguemos permiso. Es muy importante que lo hagamos porque necesita esta aplicación tener acceso a la hora de estar utilizando la aplicación. No se preocupen, no hay ningún problema con la aplicación. Es bastante segura. Probablemente te mande los términos y condiciones. Te recomiendo que los leas y no solamente le das aquí en la opción de aceptar. Te va a pedir permiso para acceder a la cámara. Esto lo necesita para poder controlar nuestro dispositivo por medio de los movimientos que vayamos haciendo con nuestra cabeza. Entonces le vamos a dar en continuar. Le otorgamos el permiso. Después nos va a mostrar esta opción que dice que para ejecutar esta aplicación es necesario ajustar algunas configuraciones de accesibilidad. Le damos aquí en la opción de abrir accesibilidad. Nos vamos a la parte de hasta abajo donde dice servicios instalados y lo vamos a activar solamente seleccionando. Verificamos que tenga este mismo nombre y le damos aquí en la opción de activar. Te dice que es lo que va a hacer. Le damos en la opción de aceptar. Una vez que hayamos hecho esto nos va a lanzar a la aplicación. Aquí probablemente también a ti te mande al asistente. Yo te recomiendo que le des en la opción de omitir asistente porque obviamente tú ya viste este video y ya sabes cómo utilizarlo. Entonces le vamos a dar en la opción de cerrar asistente y ahora sí lo tenemos completamente activado. ¿Cómo lo vamos a usar? Lo primero que tenemos que hacer es activar la opción que dice activar EVA. Esto es para que empiece a funcionar. De hecho si aprecian en la parte de arriba se puso un cuadrito de color verde el cual indica que está detectando mi cara. Si yo por alguna situación el cuadrito se me llegara a poner rojo significa que estoy o muy cerca o no está detectando mi cara. En este momento está de color verde entonces significa que está funcionando. ¿Cómo lo vamos a hacer funcionar? Es muy sencillo. Solamente lo que vamos a hacer para utilizarlo es mover nuestra cabeza izquierda, derecha, arriba o abajo. Podemos ver que el cursor se va moviendo en los diferentes modos que necesitemos. Algo que faltaba comentarles vamos a desactivar en este momento el asistente. Le damos que sí para que no se nos esté picando esta parte de los anuncios. Algo que yo les recomiendo es que nos vayamos a los tres puntitos que tenemos en la parte de aquí arriba. Nos vamos a la parte de ajustes y buscamos esta opción que dice sensibilidad horizontal y vertical. Esto lo que hace es que no hace falta que muevas tanto la cabeza para que se vaya moviendo los diferentes lugares. Yo les recomiendo que lo dejen la opción en 10 y también en sensibilidad vertical lo cambiamos a 10. Esto es para no estar moviendo tanto la cabeza y poder hacer más ágil este proceso. Ahora sí, una vez que lo hemos hecho vamos a empezar a utilizarlo. Lo que vamos a hacer es volverlo a activar. Solamente lo seleccionamos. Podemos ver que ahí nos aparece en color verde y podemos ver que ahora el mouse se mueve de una manera más rápida. Para controlarlo vamos a salirnos en este momento. Yo solo lo que estoy haciendo es bajar mi cabeza un poco. Ahí podemos apreciar que se nos está poniendo en el botón. Nos esperamos sin movernos. Y en automático presiona ese espacio en el cual lo estamos utilizando. ¿Cómo se utiliza esto? Como les explico es izquierda, derecha, moviendo nada más la cabeza. Lo que hace inclusive la parte de la cámara es detectar nuestra nariz para saber hacia dónde moverlo. Para poder hacer algún gesto lo único que tenemos que hacer es irnos a la esquina inferior izquierda. Esta que tiene estos recuadritos. Solamente dejamos el cursor por alrededor de 5 segundos y nos va a activar esta opción. En esta opción tenemos las distintas opciones como desde presionar el botón de inicio. Tenemos la opción de presionar la parte de un vistazo atrás, desplazar mi izquierda, derecha. Solamente les voy a explicar los más importantes de utilizar. El primero es la parte de deslizar hacia algún lugar. Entonces vamos a seleccionar la parte de en medio. Una vez estando aquí ya se seleccionó. Y para deslizarlo lo único que vamos a hacer es dejar nuestro cursor en un costado. Una vez dejándolo vamos a darle la dirección hacia donde queramos que se haga el gesto. O sea que se deslice como si deslizáramos nuestro dedo hacia alguna dirección. Yo lo voy a poner hacia ese costado y como pueden ver lo que hizo es hacer un deslizamiento hacia este costado. Vamos a volver a activar esta opción que tenemos por acá. Solamente dejamos el cursor sin mover nuestra cabeza. Lo que vamos a hacer en este momento es utilizar la parte de activar las notificaciones. Solamente dejamos el cursor encima. En este momento nos activa las notificaciones. Ya por último para no hacer este video tan largo vamos a mostrarles el otro que tenemos. Solamente dejamos el cursor encima. Una vez estando encima tenemos más acciones en esta flechita que tenemos en esta parte de nuestra pantalla. Aquí podemos ver que tenemos la opción de doble toque. ¿Qué vamos a hacer con esto? Que en automático presiona dos veces. Esto es bastante útil cuando estemos en alguna fotografía. Todo lo que va a hacer en este momento es irme a la parte. Es cerrar el menú de acciones. Vámonos a la parte de galería. Estando aquí en la parte de galería voy a seleccionar alguna foto. Lo que vamos a hacer es volver a activar el menú de acciones. De esta manera vamos a utilizar la opción de doble toque. Y una vez seleccionado vamos a dejar nuestra cabeza para que dé el doble toque en alguna parte. Y podemos ver que aquí se aprecia que nos da zoom. Si queremos utilizar la opción de hacerlo más chiquito vamos a utilizar la otra acción que tenemos en este costado. Y ya están aquí vamos a utilizar la opción que se llama pellizcar. De esta manera seleccionamos cuánto queremos pellizcar. Y le estamos poniendo que pellizque más adentro y lo que hace es volver a tomar zoom. Por parte de la pantalla como pueden ver es un proceso que es cuestión de acostumbrarnos pero es bastante útil. En caso de que ustedes lo quieran desactivar ya podemos utilizar la pantalla touch. Es muy sencillo y lo que vamos a hacer es irnos a la aplicación. Están aquí en la aplicación. Lo que vamos a hacer es desactivar este modo. Y de esta manera le damos que si lo queremos detener y ya no nos va a estar llamando el asistente. Inclusive puede ver que se desactiva la cámara. Es un proceso bastante sencillo de realizar. Ustedes me preguntarán, oye Mau ¿cómo se llama esta aplicación? Esta aplicación se llama Eva Fascial Mouse. Solamente lo buscamos así. De todo modo les dejo aquí el nombre para que lo busquen y lo descarguen. Esta aplicación se va a hacer muy buena. De hecho está dirigida especialmente a personas con alguna discapacidad motriz. Además ayudamos a los desarrolladores descargando su aplicación. Esta aplicación de hecho está hecha por una fundación que se llama Vodafone España. Si mal no me equivoco es una compañía telefónica. Que se encargó de producir y desarrollar esta aplicación que es bastante buena para todos nosotros. De todo modo la parte más importante de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber tú qué opinas de esta aplicación y si conoces alguna otra. Además en la letra I de la encuesta que te apareció te dejo videos que yo personalmente te recomiendo. Tampoco olvides suscribirte en este botón que te aparece en esta parte de tu pantalla. Y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.